Bienvenidos amigos de Radio Face Ecuador, te saludo a tu amigo Julio Bonilla, que es tu espacio de Face Express y vengo para poder aclarar y más que todo contribuir a distribuir noticias que son reales y desmentir las que no son pues ayer se generó bastante pánico al difundirse un video de forma irresponsable, no de nosotros porque siempre tratamos de que esto no ocurra de supuesta atribución de un grupo organizado de delincuentes, el cual había atribuido lo que había pasado al señor denunciólogo, el señor Don Villa en esta situación se desmintió muy rápido, lo cual dejó directamente muchas dudas porque la misma organización, en esta vez mostrando su rostro dijeron que esto era completamente falso y otros testigos también dijeron que esto también era una patraña deja tu like, comparte este video y veamos la nota Buenas noches pueblo ecuatoriano, venimos a darle este comunicado de parte de nuestros máximos líderes, Pipo y el menor Esteban queremos darle en claro a toda la nación ecuatoriana que cada vez que los políticos corruptos no cumplan con su promesa que establecemos cuando reciben nuestro dinero, que son millones de dólares para financiar su campaña, serán grabas de baja nosotros en la organización, los lobos, asumimos la responsabilidad de los hechos suscitados la tarde de hoy, y se volverá a repetir cuando los corruptos no cumplan su palabra tú también ya al topi, maldito cumple tu palabra, si no cumple tu promesa ya al topi, será el siguiente ¡Lobos, lobos, activos! ¡Aquí, activos! ¡Aquí, activos! ¡Aquí, activos! ¡Aquí, activos! Ecuador, no se dejen engañar nosotros somos el GDO, los lobos no nos tapamos las caras nadie habla por nosotros y si cumplimos con la paz aclaramos y rechazamos el asesinato del candidato a la presidencia el señor Fernando Villavicencio y dejamos en claro que nosotros jamás hemos asesinado personas del gobierno o civiles y aclaramos que el video que circula en redes sociales en el cual salen un grupo de personas con sus caras tapadas con rifles de asalto así no se pasar como miembro de nuestra organización eso es totalmente falso queremos que todo el país lo sepa que ninguna de estas personas pertenecen a nuestros GDO, los lobos y con esto queda en evidencia que otros grupos delictivos quieren desatribilizar al país y hacer responsables a otros GDO como el de nosotros los lobos de la tragedia que está pasando ahora mismo en nuestro país y hacemos un llamado a las autoridades que investiguen y den con los verdaderos responsables y no se dejen engañar por personas que hacen videos tapando sus rostros para no asumir la responsabilidad de sus actos que atentan contra la seguridad del Estado y la ciudadanía cabe aclarar que para poder desmentir esta situación no solamente se fija en la palabra de los señores que graban el segundo video sino que también identificadores analizaron el primer video determinaron de que las voces no correspondían con los movimientos que se estaban dando esto también se dejó un registro pues ese video es viejo y vemos que fue fraguado para tratar de confundir un poco de quien estaría detrás de todas estas situaciones sin embargo aquí siempre con la verdad para poder mostrarte lo que es y que no te dejes engañar ni vender noticias falsas por ahora hasta aquí dejamos esta novedad regalarnos tu like, comparte este video y recuerda seguimos trabajando en feriado para ti para que estés informado chau chau mis amigos